En compañía acá, los muchachos de Canal 32, Carlos Obando y Jesús Molina. Carlos Obando, buenos días. Hoy primero de diciembre se celebra lo que es el Día Interamericano del Locutor. Estamos en varias empresas de radio en nuestro municipio de Lanchito para conocer la opinión de algunos compañeros y sobre todo conocer su historia, cuánto a la locución se refiere. Sí, como lo decimos, un día especial, un día que, como decíamos ahora, al aire pasa desapercibido ya, diferente a años anteriores, donde hasta los mismos compañeros celebrábamos, ahora ya no es así, pero en el calendario está que hoy es 1 de diciembre, Día del Locutor, y saludamos a todos los compañeros de aquí de la radio y todos los colegas de los diferentes medios de comunicación. ¿Cuántos años ya, Luis, al servicio de la radio audiencia aquí en Radio Cácero de Lanchito? Bueno, ya con este, ahorita en noviembre, ya cumplimos 18 años de estar aquí. Y agradecidos con Dios primero, con la gerencia también que nos ha permitido estar aquí y contentos con la gente que día con día se reporta a diferentes lugares, que se sienten bien, nos dicen, escuchando las radios, la gente que está en Estados Unidos, que se sienten tranquilos, dicen, relajados, porque al escuchar lo de acá de Lanchito se sienten mejor y hay más ánimos para trabajar, nos dicen. Entonces, eso nos hace sentir bien y nos compromete a seguir trabajando día con día. Todo ha cambiado en aquellos viejos tiempos que nosotros llegamos acá a la radio, las cosas eran muy diferentes, ahora la tecnología ha cambiado y esto va mejorando lo que es el servicio que se le puede brindar a la radio audiencia. Claro, antes era muy diferente, había que estar muy al pendiente aquí, ahora pueden estar trabajando solas las máquinas, pero pues igual nos hemos... la cuestión avanza, la tecnología avanza y de hace muchos años trabajamos, recuerdo, con cassette, con romplay, con CD y ahora ya pues todo es pura computadora. Ahora, es importante ver lo que tú dices, en qué tiempos realmente está la misma gente llamada, felicitando, hoy por ser día locutor, esto como que se ha ido terminando y sobre todo esa unidad que debemos de tener nosotros como gremio también ha desaparecido. Sí, ha desaparecido y creo que deberíamos de unirnos. Siempre decimos que nos unimos, al final se hace una reunión corta y sí, ya está la unión y luego se vuelve a la desunión, entonces creo que es importante que nos mantengamos unidos para así pues estar todos, ¿verdad? Todos en un solo grupo. ¿Qué tipo de programación hay en este momento? ¿Perdón? ¿Qué tipo de programación? Bueno, ahorita el programa mío es de 8 a 12, donde es variada, merengue, bachata, salsa, reggaetón, para todos los gustos, sabemos que hay diferentes gustos, es complicado complacerlos a todos, ¿verdad? Pero por eso el programa es variado, metemos ahí de toda música para que haya variedad y que la gente se sienta contenta escuchando diferentes géneros a esta hora y en las diferentes horas también, en los diferentes programas de aquí de la radio. Bien, nos encontramos en la Full FM 100.1, José Chévez, hoy día de locutor, miramos que hay mucha motivación en animación de este programa el día de hoy. Bueno, la verdad que nosotros siempre tratamos de hacer un programa diferente a las demás radioemisoras, ¿verdad? Somos con un formato totalmente diferente a las demás, con bromas, con chistes, comentarios y muchas cosas más, ¿verdad? Lo que se vive acá en el Baselón de la Mañana, que la gente puede escuchar la radio, se sintoniza en 100.1 FM y el programa se llama El Baselón de la Mañana. Bueno, pues excelente y saludando siempre a todo nuestro inmenso auditorio de Full FM 100.1 y invitándole para que siempre nos escuchen, estamos agradecidos con Dios por formar parte de la mejor radio de acá de Olanchito, que es este Full FM. Gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo en este primero de diciembre, día de locutor, acá con nuestros compañeros y con todos los demás colegas. Bueno, excelente, quiero contarte que estamos en uno de los tres lugares de todas las emisoras de acá de Olanchito, de todo el Valle de la UAN, ahí se encuentra la Full FM y por supuesto el Baselón de la Mañana está causando un impacto bastante grande. Bien, de esta forma hemos dialogado con varios compañeros comunicadores sociales hoy, primero de diciembre, día del locutor interamericano. Para Canal 32, es un reporte de Carlos Zobando.